Buenos días desde el albergue de Berín. Me las prometía muy felices porque había calefacción, pero claro, se apaga por la noche. Y mi saco de dormir, que no saco, que es una sabanita, pues claro, no es para el invierno, así que me he tenido que poner todo lo que tenía, hasta las chaquetas. Gajes del oficio. Desayuno de hospital, crema de calabacín y acuarios. Lo primero es subir al castillo. Vamos a ver cómo está la cosa hoy de flechas, que me dijo la hospitadera, muy muy simpática, que había que subir al castillo, de ahí estaría la separación de laza o jinzo de línea. Una densa niebla cubre el valle. La chaqueta puesta me ha durado media cuesta. Aquí está el parador. Pues por fin veo la primera flecha, encima con mojón, la separación que me dijo la hospitalera. Para allá, para allá, laza. Y para acá, orense. Por aquí ya aparecen flechas en las bifurcaciones. Bueno, los kilómetros se los han quitado, pero vamos, mojones de los de toda la vida. El camino va por allí, pero no. Está el mojón. Me dijo ayer Pepa que había 19 bodegas en el valle de Monterrey. He podido probar sus vinos, a ver si en jinzo de línea los pruebo. Ahí está el mojón. Y este tiene hasta dos kilómetros. Ciento ochenta y medio. También se ven este tipo de fechas. Pues se ha puesto a chispear, pero muy fino, muy fino. Para arriba. Confiaba en que fuera por ahí. Pero no. Para arriba. Ahí está el mojón. Por la otra variante, por laza, se sube a alberguería. Que es una subidita fuerte, pero esta se las trae. Carretera, parece un par de castros y un mojón. Una buena fecha y un mojón nos saca de la carretera. Para meternos por ese camino. Pues ahora ya sí que me he liado. Dice que es camino del sureste, vía de la plata, camino mozárabe, lote 1. Y que yo sepa, el camino del sureste, que es el nuestro, vamos, no pasa por aquí ni lejos. Bueno, qué rinconcito aparece por aquí. Más bucólico. Me acaba de llamar José Almeida, alma mater del Sanabrés. Y nada, me estaba interesándose por cómo ha ido el camino, porque es uno de los que está activándolo. Y bueno, pues muy bien, ha dicho que estoy encantado. ¿Qué le voy a decir? Muchas gracias a todos, a todos que colaboráis en que este camino sea posible. Gracias. Es otra de las indicaciones de la zona. No para de subir y subir y subir. Cuando ya pensaba que estaba arriba, otro poco. No sé cuándo acabaré. No sé qué pueblo es. Pero bueno, tenía pensado almorzar en Valderrey, pero ya voy teniendo hambre. Tiene que comer algo sólido. Nada más que a dieta blanda no se puede estar. Qué bueno preguntar. Acabo de un señor, le he preguntado para almorzar en Villar de Rey. Y me dice, pues mira, entras a la derecha ese bueno, bonito y barato. Dice, ¿cómo se llama? César. Digo, allá que voy. Hombre, ya tenía yo ganas de encontrar las rojas estas bonitas. Qué bien, qué gusto seguir los mojones. Como información puedo decir que del albergue de Berit aquí hay 20 kilómetros, sin perderme. Y el que quiera puede quedarse que tiene albergue, la ciudad, el pueblo, no tiene comida y todo. Yo voy a seguir. Casi tres días sin comer sólido. Me toca. Lo malo que tenían puesto Telecinco, que yo no veo eso nunca. Y qué cantidad de mamarrachos diciendo, tontunas. Pero vamos, es que yo no sé de verdad cómo hay alguien que ve Telecinco. No lo entiendo, de verdad. Que me disculpe el que lo vea, pero no lo entiendo. Pues este es el albergue. Tiene una pinta estupenda. Aquí en Villa de Rey. Anda, qué sorpresa. Una macrolipiota procera. No la llevo porque no... Si se cocina, pero vamos, esa sí que está buena. Aquí voy junto al río Límia. Me he encontrado a José, que acaba de terminar el camino inglés. Y ya está pensando hacer el portugués desde Lisboa. Es otro adicto. Acaba sacado de jubilar y está como loco por hacer caminos. Y le iba a dar la mano de Mocho y dice, ya la tengo. Ya la había cogido. Y ya le he dado la flecha de Mocho. Que la flecha es nueva. Mi mochila. Me ha dado la mochila. Y ahora me va a acompañar al albergue. Voy a estar solo como ayer. Sí, pero bueno. Venga, voy camino. Mi amigo peregrino y mi otro amigo peregrino, el perro adoptado, me han traído al albergue. Que es este. El albergue es buenísimo. Y aquí estoy con Luisa. Hola. Un beso para todos. Y me está enseñando todo. Bueno, ahora lo he enseñado porque hay toda la parte de abajo, de arriba. Muy, 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 muy bonito. El albergue. Nevera. Cocina con microondas. Esta es una sala. Esta es otra. Este sofá junto a la calefacción tiene mi nombre. Y encima hay una habitación, que es la que voy a coger yo, más pequeñita. Con baño. Una cucada. Son las 7. He cenado hace un rato. Esto que hay aquí es una calefacción. Esto que hay aquí es un sofá muy cómodo. Y aquí estoy. Escribiendo fotos, vídeos. Sin prisa. Y fuera creo que está. Ha estado lloviendo. Buscando fotos.